Amigos de Chile Conocer Calama durante muchas oportunidades Y vivir su recital Folclórico, así como también A grandes amigos que me agujeron Aquí en esta tierra hermosa del cobre Don Manuel Aguilar Y bueno pues Voy a brindarles un par de temas Espero que les agrade lo que voy a hacer Ejecuto Instrumentos andinos La música del altiplano Y también temas universales Así es que muchas gracias y les invito A escuchar y a compartir estos videos ¡Gracias! 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 Bueno, quiero brindar un agradecimiento cordial a mi gran amigo Don René, del canal de René Víctor, que ha permitido que esté en su casa y en Calama. Quiero dedicarle una canción con mucho sentimiento de amistad, una canción que se llama Shalom. Espero que le agrade mucho. ¡Gracias! 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 Y por ende un saludo cordial a todos los amigos de Calama, que me dieron la oportunidad de venir muchas veces con el conjunto mío a compartir los festivales de folclor. ¡Gracias! 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 También al Grupo Tierra Nueva de Óscar Adaya y al Grupo Aires de Chile de Manolo, 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 que me dieron la oportunidad de venir acá a compartir muchas veces esta hermosa ciudad como Escalaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel Aguilar se llama mi amigo. ¡Gracias! 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 Un abrazo fraterno al movimiento ciudadano de Calama. Gracias por luchar por su pueblo. Con don René Víctor Carvajal a la cabeza. ¡Gracias! Un saludo cordial de quien les daba a Patricio Noriega. Para el movimiento ciudadano para el movimiento ciudadano de Calama para Jacqueline Echeverría y don René Víctor Carvajal Godoy quienes luchan día a día por un Calama mejor para que las autoridades sientan que Calama también es Chile. ¡Gracias! 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 Un saludo a los amigos de Chucky y de Chuchú. Así, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez de Huancara. ¡Viva Kalama! ¡Viva Kalama! Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez de Huancara. Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez. Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez de Huancara. Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez. Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez. Y a mi amigo Juan Fredes y también a los familiares de Osvaldo Méndez. ¡Viva Kalama! ¡Viva Kalama!